Tal vez como una introducción al tema de la ética y la moral, que es lo que vamos a tratar y cómo lo plasmamos en diferentes documentos. Como se ha dicho aquí ya por varias personas, todos tenemos cualidades muy buenas y cualidades muy malas, todas las tenemos ocultas o las tenemos más al aire dependiendo de cómo actuamos en la sociedad, en la parte familiar y en nuestro trabajo. Pero es exactamente esto lo que ve la ética y la moral y lo que trata de alguna forma de regir en los diferentes campos en que se estudia. Está claro que no podemos fundamentar un nuevo modelo de sociedad, una sociedad más justa, más solidaria, simplemente con los avances tecnológicos de hoy en día. Tenemos que tener también un norte ético, un norte moral. El mundo que estamos viviendo hoy en día es un mundo que cambia cada hora. La gente joven no entiende de bien o mal, de verdad o falsedad, sino que todo depende de lo que en el día esté prevaleciendo. Alguien se mete a internet, busca en una fuente de datos, encuentra una información y siente que esa es la verdad absoluta en ese momento. La baja, la reproduce, la distribuye y se convierte en la verdad de cientos de miles de personas en una red interminable. Me decían que alguien pone una noticia de que se murió una persona en internet, en Facebook y de repente la mitad de la humanidad cree que la persona está muerta. No se verifican los datos, no se hacen estudios. Entonces, en realidad la verdad, lo que está bien, lo que está mal, depende mucho del momento, de quién lo cuente, de cómo se cuente y de cuánto se distribuye. Hoy en día, inclusive, hay verdades que se han tomado como falsas y cosas falsas que se han tomado como verdad y aunque se han tratado de clarificar, se distribuyeron tanto por la vía del internet, por la vía de las redes sociales, que no importa, nunca se va a cambiar. El concepto general de las personas que lo leyeron es que eso es la realidad y todo lo demás son falsedades que ponen otras personas interesadas. Eso es la gran competencia que tenemos hoy en día cuando hablamos de la moral, cuando hablamos de la ética. No es simplemente el trabajo que se hacía antes en las grandes universidades, cuando se daban las exposiciones y los grandes códigos de ética para cada una de las profesiones, sino que hoy el trabajo se ha triplicado para todos en la sociedad. La ética, por supuesto, no puede limitarse simplemente a nuestro actuar individual. También debe ir más allá, debe ir a nuestro actuar profesional, a nuestro actuar familiar. Es decir, debe colmar toda nuestra vida, nuestra vida diaria. Por eso se habla de una ética profesional, se habla de una ética personal, de una ética nacional que muchos dicen se plasma en las constituciones de cada uno de estos países, que es un mínimo ético que hemos acordado por el cual vamos a vivir. Una ética internacional que está plasmada en muchos acuerdos internacionales, como la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y hoy tantos otros tratados donde hemos dado un mínimo mediante el cual creemos que debemos actuar, un mínimo que nos debe guiar a todos para el futuro. Como les hemos dicho, en realidad, si dejáramos a la libre lo que es bien, lo que es mal, lo que es justo, lo que es injusto, quizás en el 60% de las ocasiones nos topemos con personas que sean justas, que sean buenas, que nos traten bien, que nos den lo adecuado, pero habrá un 40% que no lo hagan. Y si no tenemos un norte, si no tenemos algo con que reclamar, que se comporten bien, simplemente harán lo que quieran y terminaremos todos enfrentándonos. Ética y moral se dividen a que vienen del mismo, de la misma, tienen el mismo significado tanto en el griego como en el latín, sin embargo, se han confundido desde tiempos de Aristóteles para significar una cosa única, un norte único de cómo actuar. Así como existe una moral individual, como les he dicho, existe una moral también profesional. Esa moral profesional, ese mínimo ético mediante el cual todas las profesiones se deben guiar, las hemos plasmado cada uno en las nuestras, en el caso mío, en los códigos de ética del abogado, en el caso de la medicina, en los códigos de ética que tienen los médicos, cada uno nos ha puesto un mínimo que debemos obedecer. Y también hay leyes, hay leyes que hemos impuesto. Hay algunas corrientes que dicen que cuando una norma moral se traslada a la parte coercitiva, deja de ser moral y pasa de ser una ley. Que las normas morales debieran obedecerse por sí solas y no necesitarían de una coerción de parte de las leyes de los estados. Sin embargo, hemos llegado a un punto de la humanidad que la mayoría de las leyes morales hemos tenido que transformarlas en leyes coercitivas porque cuesta tanto que la gente siga un norte moral. Yo lo veo a veces con los alumnos de derecho, a veces uno les pregunta, pero mire, si usted lleva un testigo a mentir, ¿eso está bien o está mal? Y los muchachos algunos me responden, pues si le ayuda a sacar a su cliente está bien, si no le ayuda a sacar a su cliente pues está mal. Le digo, pero usted no siente que hay un mínimo moral que usted nunca debe poner un testigo a mentir. Bueno, es que mi primera obligación con la sociedad es sacar a la persona libre. Y eso se lo dicen con una seriedad impresionante, como que si eso fuera efectivamente lo que se ha enseñado tanto en la familia como en la universidad. Ese es el tipo de moral que debemos combatir. Y también lo vemos en el turismo. ¿Por qué no voy a cobrar el doble por un paquete si me lo paga el turista? ¿Qué daño hago si me lo está pagando? Si él está de acuerdo en pagármelo, ¿qué pasó? No pasa nada. O le vendí un paquete para ir a conocer algo que no necesariamente es todo lo que debía conocer. Le vendí ir a conocer un parque nacional, pero lo puse en la entrada y lo devolví inmediatamente. Pero no importa, él quedó satisfecho, él está contento, la familia está contenta, ya se devolvieron. ¿Qué daño se ha causado? Ninguno. Entonces sí tenemos grandes retos en la parte turística. La profesión siempre debe ser un servicio para los demás y sobre todo para el bien común. Nosotros tenemos deberes que nos imponen la profesión como tal, que son las normas generales que rigen al turismo, y tenemos deberes también como seres humanos. Y lamentablemente a veces las personas creen que cuando ejercen su profesión, los deberes como seres humanos, los nortes éticos como seres humanos se pierden. Esos están para el actuar familiar, para con mis amigos, con mis conocidos, pero yo en mi profesión tengo otro set de reglas que obedezco. Y esas son otras de las cosas por las cuales debemos enseñar la ética y en los grados más bajos de la enseñanza. Se habla mucho de enseñar religión, pero se habla poco de enseñar valores morales, valores éticos a los muchachos, para que vengan sólidos cuando sean profesionales. Porque si empezamos a enseñar, como pasa en muchos de nuestros países, que enseñamos ética, cuando ya la persona está iniciando sus estudios universitarios, tal vez ya es demasiado tarde. Ya la persona ha adquirido malos ejemplos, ha adquirido vicios, que ya es difícil de remontar porque lo siente como una enseñanza más de un profesor que le va a enseñar miles de cosas más en siete años, ocho años de profesión y que la verdad, como dicen en mi país, le va a entrar por un oído y le va a salir por otro porque siente que es parte de una materia y no parte de un norte propio que debe seguir. Ahí hay un gran compromiso de parte de las familias, un gran compromiso de parte de la sociedad, de parte del Estado, de enseñar los nortes éticos en base a ciertos lineamientos que se han dado a nivel internacional y a nivel nacional. Uno de esos lineamientos que es el que vamos a discutir el día de hoy es efectivamente el Código Ética Mundial para el Turismo, que da un norte al actuar de la industria turística, que como se ha dicho tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas, pero creo que tiene más cosas buenas de las que podría tener malas y creo que todavía está en un buen momento para enderezar las cosas malas, para subsanarlas y hacer del turismo lo que tiene que ser, una herramienta para generar comprensión, para generar solidaridad, para aportar a las poblaciones más pobres y para mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias.